Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana, a las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer En los brazos de su hermana, en los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar, ay mamá Me agarra la broja, me lleva a su casa Me vuelve maceta, una calabaza Ay, dígame, dígame, dígame usted ¡Cuánta criaturita se ha chupado usted! Por las lejanas batallas, va cabalgando un químite Baja solito en el mundo, y va desviando la muerte Lleve en el pecho una herida Va con su alma desgrosada Quisiera perder la vida Y reunirse Con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Busca la muerte ¡Si a mí me gusta que suenen! Pa' qué los quiero engrasados Si a mí me gustan que suelen Pa' qué los quiero engrasados Es demasiado aburrido Seguir y seguirán las reinas Es demasiado aburrido Seguir y seguirán las reinas Tantar que andar los caminos Sin nadie que los entretenga Tantar que andar los caminos Sin nadie que los entretenga No necesito silencio Ya no tengo en quién pensar No necesito silencio Ya no tengo en quién pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio No necesito silencio